El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcia que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además, viene del mal himno. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos da un discurso bien largo, ¿no? Y es un discurso que viene con varios puntos a meditar. El primero de ellos es la ley. El Señor no vino a abolir la ley, sino a darle, ¿qué? Plenitud. O sea, a darle cumplimiento. ¿Y qué es la ley? ¿Qué es la ley? Los mandamientos del Señor. O sea, ¿y por qué es necesaria la ley? ¿Por qué es necesario el mandamiento? Es necesario el mandamiento para que haya, ¿qué? Una armonía. Para que las cosas funcionen, ¿no? Pero la ley del Señor tiene algo particular, que no es la ley por la ley. O sea, esto no es la dictadura. Pero sí nos manda una línea, unos lineamientos, ¿para qué? Para que no nos perdamos. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? ¿O cuántos conocemos? Vamos a hacer examen de catequesis. Voy a coger uno al azar y lo voy a preguntar. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y al prójimo? ¿Qué decirlo completico? ¿Segundo? ¿Cómo? Tercero. Santificar las fiestas. ¿Cuarto? ¿Cuarto? ¿Niños? ¿Cuarto? ¿Jóvenes? ¿Cuarto? ¿Cómo? Honrar a padre y madre. ¿Quinto? ¿Sexto? ¿Vuelvo para atrás? Me voy para acá por detrás. Vamos a escoger a ver. ¿Sexto? ¿Sexto? ¿Séptimo? ¿Vuelvo para atrás? ¿Vuelvo para atrás? ¿Sexto? Séptimo. A los de confirmación. A ver, séptimo. ¿Optavo? No, mejor dicho Que volver a dar catequesis aquí a todos No importa el orden en que los digamos Lo importante es vivir, cumplirlos Los mandamientos del Señor Uno podría decir, estos mandamientos del Señor son una camisa de fuerza O que Dios mío, no los pusieron ahí Y como que, Dios mío, que pereza Pero es necesario para que haya una armonía En su familia, su familia es una iglesia también La familia es la iglesia doméstica Y en la familia, como en toda familia y en toda institución Son necesarias las leyes Son necesarias las normas Porque no para molestar a nadie No para amargar a nadie Sino para que haya una armonía Para que haya un buen funcionamiento Sus hijos no van a llegar a las seis de la mañana Sin decirle a usted, ¿por qué no llegaron a las seis de la mañana? Hay reglas Hay normas Muchas veces son incómodas Muchas veces son fastidiosas Muchas veces son como que uno dice Dios mío, pero son necesarias ¿Para qué? Para que todos manejemos un mismo lenguaje Y haya una armonía Por eso el Señor No es una dictadura No es la norma por la norma No es la ley por la ley No es cumplir un precepto por cumplirlo Sino que la motivación más grande Para poder vivir la norma Es la felicidad Y la unidad ¿De qué? De todos De todos Levanten la mano los maridos Que aquí le ayudan a lavar los trastes a la esposa A barrir A trapear A cambiar pañales Levanten Que ayuden, ¿sí o no? Que ayuden Que ayuden A ver, si no los que no ayudan Mejor dicho, venga yo los miro Levanten la mano las mujeres Que le economizan también al esposo Que no gastan cosas innecesarias Que no compran cosas innecesarias Que no pasan la tarjetita ahí sin consultar Que le ayudan a economizar al esposo Porque para ustedes también hay Es importante todas estas cosas Por ejemplo, en una familia es importante Estas cosas, aunque son muy banales Aparentemente son importantes ¿Por qué? Porque ayudan al buen funcionamiento De la institución Ayudan al buen funcionamiento De la familia Ayudan al buen funcionamiento De la iglesia Ayudan al buen funcionamiento De la sociedad Y no es Dios no nos coge aquí No Es simplemente Para que haya Armonía Para que podamos construir La civilización Del amor Por eso no he venido A abolir la ley Y es muy importante Porque a veces A veces cuando uno tiene Sus crisis de hippie Amor y paz ¿Por qué uno tiene sus crisis? Amo a Cristo Pero no quiero saber nada De la iglesia O amo Sí Yo quiero amar Pero no quiero comprometerme Yo quiero amar Pero no me quiero comprometer Contigo O sea Amor y paz Pero la pasamos rico Y no más No Ese no es el verdadero amor No se puede desligar Una cosa de la otra No se puede desligar A Cristo De su iglesia No se puede desligar Es importante Es importante Es importante Esa fusión Porque Cristo es la cabeza De la iglesia Tercer mandamiento ¿Cuál es? Tercer mandamiento Santificar Las fiestas ¿Sí? ¿Cuándo cumplimos Ese mandamiento? Cuando armamos Una fiesta Bien buena Y nos emborrachamos Y nos trasnochamos ¿Qué estamos viendo aquí? Una fiesta Porque es el encuentro De nosotros ¿Con quién? Con el Señor Es el encuentro Del hombre Con el Señor Esta es Una fiesta Entonces Podríamos decir Cuando no vengo A la fiesta ¿Qué pasa? ¿No venir a misa Dominical Es pecado mortal? Les pregunto ¿Sí o no? Faltar a misa Los domingos ¿Es pecado mortal? ¿Es pecado mortal? Miren Yo pudiera decirles Que no Pero sí Sí lo es Pero aquí No se trata De venir a la misa Porque nuestra motivación Sea esa Es pecado mortal Tengo que ir a misa Porque es pecado mortal Si no voy a misa Me condeno Sí Si bien es cierto Faltar a una misa Pudiendo hacerlo Es pecado Pero eso no tiene que ser Mi motivación No sé si nos estamos Entendiendo Sino que la ley Está Es para que yo La cumpla Con Con amor O sea Yo voy Porque yo necesito Encontrarme con el Señor Yo voy Porque yo necesito Darle un chance Al Señor En mi semana Yo voy Porque yo necesito Entregarle al Señor Mis intenciones Porque yo necesito Meditar su palabra Porque yo necesito Comulgar Esa tiene que ser La primera razón La primera motivación Para cumplir la ley No es la ley Por la ley Porque si no esto Se nos vuelve Uy Aquí todo es mortal Sí Es verdad Pero esa no tiene que ser La motivación Para estar acá Nuestra gran motivación Es el amor Que sentimos por el Señor Es pecado mortal Serle infiel A su esposa No esto es mucho descaro Es pecado mortal Pero a ver ¿Cuál es la motivación entonces? No se trata de vivir ¿Por qué es pecado mortal? No Se trata de simplemente Pensar Que aunque yo tengo Muchas posibilidades Y hay muchas alternativas Y hasta aparentemente Mejores Yo elegí A una Y esa es mi motivación Yo elegí A uno Y esa es mi motivación Aquí no se trata De vivir así Porque Dios No nos minimiza Y voy a decir Una palabra fuerte Perdónenme Perdónenme Escúsenme Escúsenme Dios No nos castra Menos mal que no la entendió La muchachita Perdón que se lo diga así De fuerte O sea Dios no nos esclaviza Dios nos libera Dios nos libera Por eso Uno vive esto Con alegría Y con esperanza No he venido A abolir la ley Sino a darle Plenitud Entiéndanlo bien No los llamo Esclavos Los llamo Amigos No los llamo Esclavos Los llamo Amigos Primer punto No cierto Segundo punto No matarás Porque al que mate Se ha llevado Ante el tribunal Pero yo les digo Que todo el que se enoje Con su hermano Será llevado También ante el tribunal El que insulte A su hermano El que insulte A su hermano O sea Esto tiene una dimensión Impresionante Es bueno para pensar Cuando nosotros tenemos Cuando nuestro corazón Albergamos odio Cuando nuestro corazón Tenemos enemigos Cuando somos expertos Para crear enemigos Cuando somos expertos Para destruir a una persona Porque es que uno destruye Uno mata A veces nos volvemos Asesinos Con esta arma Nos volvemos asesinos Cada vez Nosotros no tenemos El derecho De condenar De juzgar De rechazar A nadie ¿Por qué? Porque nosotros Hemos sido mirados Con amor Y el Señor A nosotros Nos mira Con misericordia Y así como nosotros Siendo complicados Y pecadores El Señor Nos invita A también Dar misericordia Perdónanos Señor Como nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Por eso Por eso Tener a alguien En contra Es bueno Que lo pensemos Porque entonces ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? A veces venimos aquí Como lo meditamos El otro día Venimos a la iglesia Buscando ser ángeles Y se nos olvida Que la primera vocación A la que el Señor Nos invita Es a ser hombres Queremos ser ángeles Pero nos deshumanizamos Y el Señor Nos invita a ser humanos No somos extraterrestres No somos gente Fuera de este mundo Somos seres humanos Y muchas veces Nos deshumanizamos Y nos volvemos duros Con nosotros mismos Y con los demás Cuando estamos llamados ¿A qué? A hacer amor Muchos se alejan De la fe Porque los más deshumanos Somos nosotros Somos duros Volamos cabeza Juzgamos Mentimos Y la primera vocación Es aprender a ser hombres Porque Jesucristo Fue hombre Y es Hombre Sintió Lloró Y río ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto madre? Venimos aquí A buscar A crear alas Y se nos olvida Poner los pies Sobre la tierra Somos seres humanos Y no es fácil Amar al prójimo Miren Esto no es fácil Esto no es De una historia De color de rosa Amar Cuesta Y cuesta Cuesta caro Y cuesta caro Con esto no quiero decir Que muchas veces A usted le hacen algo Y a usted le hagan algo Usted no quiera Que usted no tenga ganas De coger A mí a veces Me da muchas ganas Pero me acuerdo De que soy sacerdote Y se me pasa Pero más que ser sacerdote Es que soy cristiano Más que un título Es que soy cristiano O sea Soy católico No es coherente ¿No es cierto? No es coherente Un antitestimonio No es coherente El juzgar Y miren Somos muy diferentes Somos distintos Somos distintos Y a veces por ser tan distintos Eso nos cuesta Y a veces por ser tan distintos De pronto nos sentimos amenazados Por ser tan distintos En una institución La institución La iglesia doméstica Que es la La familia La iglesia doméstica Es la familia Pero eso a veces Es tan difícil Es tan difícil Dos instituciones Atacadas por el mal La familia Y el sacerdocio Pero principalmente La familia ¿Saben por qué? Porque las familias Nacen los sacerdotes Principalmente la familia Esa institución Es muy atacada Por eso Papá y mamá Hombre y mujer Cuando se conocen Una maravilla Cuando conviven Empiezan a remar Empiezan a remar Empiezan a remar Y empiezan a aprender Cuando uno se conoce Uno muestra lo bonito Es normal Es natural Ustedes ven lo bonito Ustedes ven lo bonito ¿Sí o no? Qué bonito habla Qué bonito canta Qué bonito Qué bonito Viva conmigo Viva Conviva Uno conoce lo bonito Pero después uno empieza Cuando uno empieza A conocer la realidad Tiene uno que aprender A amar Amar Es aprender A descubrir La realidad Trabajarla juntos Hasta lograr Llegar a la meta Por eso La santidad Es un rosario De fracasos Corregidos Bueno Si tienes un amigo Si tienes algo en contra Déjalo ahí Antes de venir acá Reconcíliate Y si ya estás acá Cuando salgas de acá Reconcíliate No dejes nada pendiente No dejes nada pendiente Reconcíliate Tercer punto También han oído Que se dijo a los antiguos No cometerás adulterio Pero yo les digo Que quien mire Con malos deseos A otra mujer O a otra persona Ya comete adulterio En su corazón Ya comete adulterio En su corazón Entonces Ustedes me dirán Padre Y entonces ¿Quién se salva? Y dice la escritura Si tu ojo Te hace pecar Arráncatelo Más te va a alentrar Tuerto al reino De los cielos Que con él Al infierno Si tu mano Te hace pecar Córtatela Más te va a alentrar Sin tu mano Al reino De los cielos Que entrar con ella Al infierno Pues yo les digo Una cosa Cuidado Lo cumplen literalmente Porque aquí entraríamos Todos tuertos Y mancos Desde el cura Para abajo Pero miren Una cosa Y quiero que diferenciemos Es sentir Otra muy diferente El consentir Porque no se trata De vivir así Se trata de No consentir En lo profundo Del corazón De no consentir Yo les digo una cosa Sobre todo A nosotros Nosotros tenemos que aprender La virtud De la prudencia De la prudencia Miren yo recuerdo Y ayer les contaba Yo me acuerdo Tengo una gran amiga Mi mejor amiga De adolescencia Para arriba y para abajo Nos Bueno en ese entonces No existía whatsapp Sino que El teléfono Conectado al cable Y hablábamos Y salíamos A comer una hamburguesa Íbamos al cine Salíamos Hablábamos Chisteábamos Reíamos Nos saludábamos De abrazo Esto lo otro El pico Había en acá Como hermanos El día que ella se casó El día que ella se casó Yo dije Ya Ella le pertenece A otra persona Yo no puedo coger A mi amiga Y pico Abrazo Cine Hamburguesa Vámonos Molestemos No porque ya Ya no Ya no Por eso nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Uno Tiene que tener Mucho cuidado Por ejemplo Al saludar Hombres casados O mujeres casadas Tiene que tener Mucho cuidado ¿Por qué? Porque es que uno Al hombre casado Lo saluda Hay límites ¿No es cierto? No se trata de no Amarnos De no querernos Y no respetarnos Pero hay límites Y hay límites De confiabilidad Uno no necesita Tirárselo en los brazos Al hombre casado O decir Es mi amigo del alma Yo te quiero mucho Y es que no somos Hermanitos en Cristo Y somos hermanitos en Cristo No No Usted no necesita Venir y brincarle Al cura Y decirle Lo quiero Lo amo Yo sé que me quiere No lo necesito No necesito eso Hay ciertas cosas Que uno tiene que tener Cuidado Y no es porque Uno no ame Sino que uno Tiene que tener Cuidado Y aquí venimos O sea Usted tiene que tener Muy presente eso Si usted va a ver Un hombre casado Usted tiene que mirar Bien cómo está vestida O cómo está vestido O sea No vaya A hacer que el hombre peque O sea Como que Sí Como que Se vaya allá Y O sea En verdad Con respeto se los digo Con cariño se los digo Porque es incómodo Para la esposa O para el esposo Es muy incómodo Y sobre todo Aquí en la iglesia Uno tiene que tener Mucho cuidado Que es incómodo Hay que aprender También a respetar eso Y uno tiene que acercarse Al esposo Y no solamente Saludar al esposo O no solamente Saludar a la esposa Saludarlos A los dos Son esas cositas Que uno tiene que tener Muy presente Tenjamos mucho cuidado Usted con quien habla No con mi mejor amiga O usted con quien habla No con mi mejor amigo Con quien se escribe Con quien se está escribiendo Eso es incómodo Eso no es prudente Eso no es prudente Eso no es prudente Porque las grandes O sea Las grandes traiciones Comienzan por Pequeños detalles No los voy a poner Paranoicos ahora ¿No? Pero si quiero que tengamos Presente eso Son detalles Cuando tú estés Con tu esposa Deja a un lado Tu celular Cuando estés Con tus hijos Deja a un lado Tu celular Cuando estés Con alguien Deja a un lado Porque es tiempo Que debes dedicarle A ese ser amado A esa persona Todo comienza por acá Todo comienza por acá Todo comienza Porque es que Todo lo que se muestra Por internet Es bonito Es muy bonito Yo lo digo Porque es que Ya con los amigos Uno con los amigos Cuando va uno Tomarse las fotos En los restaurantes Que le ponen a la mesera A tomar la foto Ustedes si han hecho eso Tómenos la foto Pero tómenla desde arriba Dicen las mujeres Para que no se me vea La papada Y entonces la foto Que sale ahí Pues no se le ve Pero la realidad Es que Tiene tremenda papada Entonces uno pone Siempre lo bonito Y lo mejor Usted nunca va a poner Algo Horrible O feo No lo va a poner Y no nos mintamos Entonces tenemos Que tener mucho cuidado Porque no necesariamente Lo que vemos Lo que encontramos Lo que nos parece bonito Es realmente Lo verdadero Así que queridos hermanos Cuidemos el corazón Cuidemos el corazón Empecemos a enseñarle A nuestros hijos A cuidar el corazón Empecemos a enseñar En casa Las cosas que queremos Que ellos vivan Después Cuando sean adultos Hay cosas Que con los hijos No son negociables Cuando están pequeños Que no son negociables Usted no negocia Con ellos Cuando tiene que mandarlos Hacer algo No negocia Con ellos Uno no negocia Con ellos Simplemente Se da Simplemente Yo recuerdo Cuando estaba pequeño Que estaba en mi casa Que llegaba el papá A la casa Algo que no era negociable Era que uno no saliera A recibir al papá A decirle buenas noches Y era más que una regla Era que ya naturalmente Uno sabía Que llegaba el papá Y salía A darle las buenas noches Al papá Que cuando llegaba Un adulto A la casa Uno salía A darle las buenas noches Al adulto Que cuando alguien Le hacía a uno Un favor Uno decía Gracias Que cuando uno Se iba a despedir Uno decía Buenas tardes O buenas noches Esas cosas Esos pequeños detalles No son negociables Y hay que empezarlos A inculcar En el corazón Del hombre Las mentiras No son negociables Y mentira Es mentira Cuando hay que decir Sí Hay que decir Sí Y cuando hay que decir No Hay que decir También No No podemos estar jugando Con verdades A medias Que no nos pase Lo del pastorcito Mentiroso Si se acuerdan La historia Del pastorcito mentiroso No la conocen Vea cuéntesela A sus hijos O cuéntesela A sus nietos Había una vez Un pastorcito Que estaba cuidando Su rebaño El pastorcito Si La gente se fue Desanimada A la semana siguiente El pastorcito Dijo Estoy aburrido Voy a hacer una broma El lobo El lobo Ya se acuerdan De la historia Y llegó la gente Y empezó el pastorcito ¿Cómo se rea el pastorcito? La gente se fue Desanimada Un día Apareció el lobo Y empezó el pastorcito ¡El lobo! ¡El lobo! Y la gente dijo No somos bobos No nos las hace tres Y no fueron a ayudarlo El lobo se comió A las ovejas Tarde o temprano Las mentiras Que nosotros decimos Sobrecaen Sobre nosotros Es decir Muchas veces Nosotros Somos víctimas De nuestro propio Invento Somos víctimas De nuestro propio Invento ¿Usted cree que Engaña? Y se burla Porque engaña Y se cree que Nadie se dio cuenta Pero tarde o temprano Somos víctimas De nuestro propio Invento Entonces Mis queridos hermanos Finalmente Nos habla del divorcio Dice el hombre Que se case Con una divorciada Y les voy a explicar algo En la iglesia Católica Apostólica Y romana No existe El divorcio Si lo sabía No existe El divorcio No existe La iglesia No promueve El divorcio No Eso existe Civilmente Con los papeles Con esto y lo otro Que usted civilmente Eso existe Eso es un término Civil Más no es un término Que entra en el lenguaje De la fe Religioso No existe Que es lo que pasa Para aclararle un poco A muchos Que de pronto Viven situaciones Y es que El divorcio No existe Lo que Si existe Es la nulidad Matrimonial O sea Lo que puede existir No es que usted Tuvo un problema Es que yo me casé Me aburrí De esta Voy a pedir Una nulidad No La nulidad Matrimonial Es Quiere decir Que ese matrimonio Nunca Existió Si entendemos Que ese matrimonio Nunca existió Por eso El que le dan Una nulidad Matrimonial Ya puede ir A casarse Después Por la iglesia Porque ese matrimonio No existió Cuatro causales Cuatro causales Para que un matrimonio Sea nulo Sea nulo Uno Si No cuatro causales No cuatro pilares Para que el matrimonio Sea válido Sea nulo Sea válido Perdón Estoy descabezado hoy Sea válido Cuatro pilares Uno La unidad La unidad Entre el hombre Y la mujer Los dos se vuelven Uno Dos La procreación Un matrimonio Que no quiere tener hijos Es nulo Señores Nulo A no ser de que haya alguna dificultad Ya Es nulo Tres La libertad Usted viene al matrimonio Libre Gozosa Y espontáneamente Si usted llegó a su matrimonio Borracho Mi hermano Eso puede ser Eso es Nulo Si usted llegó borracho Borracha O lo obligaron Mi hermano Y cuarto Unidad Procreación Libertad Y fidelidad Fidelidad A pesar de que no tenga muchas posibilidades Elijo una Y soy fiel A una Si no están estas No hay una validez Entonces Mis queridos hermanos Dios nos da la libertad Para elegir El acompañante De nuestra vida Por eso Hay que detenerse Con mucha cautela Con mucho cuidado Meditarlo muy bien En su corazón Para poder dar Ese gran paso Que no es un juego Y que es algo importante En el caminar Del hombre Y que es muy importante Si nos queda claro eso Es muy importante Entonces Queridos hermanos Por eso El Señor es muy Concreto Muy claro En eso Muy concreto En eso No existe El divorcio La institución De la familia Es importante Y hay que cuidarla Y hay que cuidarla No es que uno no tenga tentaciones Tentaciones muchas Pero Independientemente De las tentaciones O sea Tú puedes ser muy tentado Que hay que cuidar De no consentir En el corazón Lo que yo sé Que me puede apartar Del Señor Mis queridos hermanos Hoy pidámosle La gracia a Dios De poder acoger Su palabra En nuestro corazón Y de poder Nosotros vivir esto Con disponibilidad De corazón No como una carga Pesada Sino realmente Como una invitación A vivir En armonía Y a vivir En unidad Para construir La civilización Del amor Para empezar El reino De los cielos Aquí en la tierra Y poder vivirlo A plenitud Algún día En la eternidad Que así sea Aplausos 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 Gracias.